Están haciendo las cejas con un producto nuevo que les compartí en un haul de maquillaje de la tienda de Discret Bueno, era maquillaje económico Y este gel brown de Ushas que te promete durar 24 horas Yo compré el light brown y viene con su brochita, costó esto $1.99 Yo compré el light brown, así que espero que me quede esta tonalidad y que no sea muy oscura Utilizar pomada tiene sus beneficios porque ellas son de larga duración Y que es de larga duración y waterproof Así es como se presenta y bueno, viene sellada Y así es la tonalidad, a ver Uff, la siento bastante oscura todavía Pero bueno, vamos a hacerle el swatch con la misma brochita que trajo Y se siente bastante cremosita Aquí está el swatch Se siente full pigmentado, miren Con esta servilleta Uy, mira Se borró Debe ser que seca Esperemos Despeinar mis cejas Mi misma brochita Lo que voy a hacer es rellenar primero el arco Porque como es tan pigmentado No quiero que me deje una ceja hiper oscura He agarrado más Y puedo disparcirlo durante toda la ceja Bien Qué montón de pigmento tiene Siento que como no se seca tan rápido Se bate un poquito, ven Y te ensucia un poco los bordes Entonces bueno, como no seca Se puede limpiar como fácil Y después al final puedes hacerlo con corrector O si te gusta, que quede perfecta A mí me gusta una ceja como orgánica Que se vea como que Es tu cejita y no tan definida Pero pues yo le gusto Me han quedado las cejas con esta pomada de Ushas Es una pomada, ok? Y por ende puede que te haga un trazo más fuerte Más definido Como me ha quedado ahora A pesar de que no rellené totalmente Si no traté de dibujar pelitos Y difuminé con este spoolie Miren como queda la ceja, ven Entonces el color creo que está bastante bien Tiene un subtono marrón rojizo Así que si te gustan más esos marrones neutrales O de tonalidad fría Pues creo que no Fíjate en el color siguiente Porque yo los vi todos así cálidos Marrones cálidos Entonces hasta aquí está la aplicación De este producto de Ushas Me parece que está bonito Pero no me gustó mucho Que no sacara tan rápido Tiene sus ventajas Como te digo puedes limpiar Pero haría que ver Qué tanto puede durar este producto Salía leerte en los comentarios Si tú has probado este producto de Ushas Para mí era la primera vez Cuéntame en los comentarios Y ya he terminado Quedé con curiosidad Si secó totalmente Para ver Miren salió un poquitito en el Q-Tips Quiere decir que no seca totalmente esta pomada Para que lo tengan en cuenta Posiblemente nos toque sellarla Con algo en polvo Así que bueno Te invito a pasar por los demás videitos Para que veas el maquillaje terminado ¡Gracias!